Radio de la Caceta de los Deportes es el programa pionero en programación deportiva de la radio española. No en vano acaba de cumplir su 60 aniversario y aprovechando su singular efeméride tenemos el placer de recibir hoy miércoles 17 de abril 2013 en Periodista Digital a su director José Luis Toral. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí en Periodista Digital. Aprovechando que ayer prácticamente os marcasteis un monográfico sobre Balomano en Radio Baceta, ¿no crees que hay demasiado fútbol en los programas deportivos españoles? Y así lo notas cuando te sales de ese guión preestablecido. Hombre, yo reconozco en este país es que el fútbol manda, o sea, yo entiendo que la mayor parte de los programas deportivos el fútbol sea el que cope la mayor parte de la programación y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? En la para hacer, por ejemplo, como hicimos ayer, un debate monográfico sobre sobre Balomano. Aunque bueno, al final no fue monográfico del todo porque tuvimos también una entrevista relacionada con el maratón de, con la maratón de Boston. Pero sí, yo creo que es verdad que hay mucho fútbol, es verdad que en este país interesa mucho el fútbol y quizá nos estemos pasando y se nos estén olvidando otros deportes y yo creo que en Radio AZ es donde, donde tienen que tener cabida todos esos deportes. ¿Entonces culpa de los medios o de quién? Yo creo que no es un problema de culpa, tampoco es, no es tan grave el que haya tanto fútbol porque es que es verdad que en este país tú vas por la calle y la gente sobre todo lo que habla es de fútbol o cuando te encuentras pues en el barco en el camarero te pregunta siempre por cosas de fútbol y es raro que te que te hablen de otros deportes, aunque este país es un país en el que se practican muchos deportes, ¿no? Pero es verdad que a la hora de las conversaciones parece que el fútbol es lo que lo que predomina. Yo creo que hay otros deportes por los que hay que apostar también porque ni siquiera es un problema de solo fútbol, si te fijas es Real Madrid-Barcelona porque en realidad tampoco se habla tanto por ejemplo de la segunda división o de otro tipo de categorías o competiciones, se habla mucho de la Champions yo creo, se habla mucho de las selecciones también pero bueno es normal porque tenemos los mejores clubes del mundo y tenemos también ahora mismo a la mejor selección del mundo con lo cual yo creo eso es lógico que tenga tener mucho tirón. Tu perfil, José Luis, te gusta decir o te lo escuchan algunas entrevistas, te gusta darle digamos un perfil moderado a tu línea editorial al modo de llevar el programa que suele también ir mucho en la línea de lo mejor del medio en el para el que trabajas que es Radio Nacional. En este sentido, siendo un programa de deportes, notas que contrasta demasiado con otro tipo de espacios donde se usa a lo mejor un tono más vemente, vamos a decir, más apasionado. Totalmente de acuerdo, en el periodismo deportivo actual se grita mucho, no se ocultan los colores, es el periodismo que algunos llaman periodismo de bufanda y a mí me parece perfecto que exista ese tipo de periodismo, yo lo respeto y lo único que pido es que también se respete que haya otro tipo de periodismo como apuntas tú más moderado. Yo es que tengo la teoría de que si tú traes a un entrevistado al estudio, a un invitado y ese invitado se siente cómodo, tú le vas a poder preguntar de todo, es decir, no hay ningún tema que vayas a obviar por el hecho de que esté cómodo, es decir, tú puedes plantear la pregunta de una forma digamos más educada, más tranquila y al final yo es que tengo una teoría de que ese entrevistado te va a decir más cosas si se encuentra cómodo y te va a dar más titulares que no si haces digamos un periodismo más agresivo. Para lograr quizás en esa comodidad a ti que además te gusta hacer ese tipo de entrevistas más pausadas, más analíticas, seguramente aunque sea una verdad de progrullo sea necesario que el invitado lo tengas realmente presente como estamos ahora mismo tú y yo. Está claro que ayuda. Y digo que por teléfono hoy en día tienen los deportistas tantos compromisos precisamente y se tira mucho de la entrevista telefónica en radio, ¿cómo logras para digamos acortar y conseguir esa empatía como ahora mismo podemos estar teniendo tú y yo? Hombre, está claro que como bien dices al final yo creo que tener delante a la persona pues no tiene comparación, o sea yo creo que cuando tú tienes por ejemplo en los Juegos Olímpicos que es donde más cercanía yo creo que tenemos con los deportistas que suelen venir al estudio de Radio Nacional y les sueles entrevistar, además suelen estar contentos porque acaban de ganar una medalla con lo cual pues son las entrevistas más fáciles del mundo cuando tienes a la persona delante. Y yo creo que se complica más cuando es por teléfono pero a veces te sorprenden y yo creo que es bueno por ejemplo hablar con el entrevistado un poquito antes de iniciar la entrevista. Ese es el truquillo que utilizas, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que bueno sale espontáneamente, ¿no? Que no le llamas y dices venga vamos a la entrevista. No, normalmente siempre hablas un poco y normalmente casi siempre te cuenta alguna cosa off the record que luego a lo mejor le haces un guiño durante la entrevista pero no, evidentemente no lo sueltas. O sea que sí, lo ideal es la entrevista presencial pero seamos realistas, eso es imposible. O sea, yo me doy con un canto en los dientes con tener a los protagonistas especialmente de fútbol que son los más difíciles por teléfono. O sea, a mí con eso me vale. Y hablando un poco de ejemplos, ¿con quién te ha sorprendido quizás más esa digamos esa cercanía que lograste sin conocerle nada aunque fuese por teléfono de toda la gente que ha pasado por radio, hace de los deportes desde que tú diriges el programa? Bueno, yo tengo que reconocer que, bueno, a mí Vicente del Bosque me tiene ganado, por ejemplo. Primero porque casi siempre acepta entrevistas incluso en momentos complicados. Por ejemplo, antes de la final del Mundial de Sudáfrica pues nos dio una entrevista o antes de la semifinal, antes de partidos importantes. Hemos tenido a Del Bosque siempre en Radio Baceta de los Deportes porque él en ese sentido es muy sencillo, muy normal y tiene mucha relación con los medios de comunicación. Pau Gasol me ha sorprendido también para bien porque le vas a hacer una entrevista y te pregunta oye, ¿me he enterado que en Radio Nacional...? Es decir, tiene esta información del medio para el que trabajas... O sea, se interesa por lo que ocurre en Radio Nacional. Se interesa por lo que te pasa a ti, cosa que es muy raro en un invitado. Bueno, a veces pasa pero no es lo más habitual, ¿no? Están acostumbrados a que, como es lógico, el periodista se interese por ellos. Luego Rafa Nadal me tiene ganado también porque le hicimos una entrevista en Londres. Conseguimos que viniera al piso donde vive el corresponsal de Radio Nacional y bueno, fue allí con la novia, con todo el mundo, con amigos y la verdad que llegaba tarde, estaba súper cansado y aún así se portó fenomenal con nosotros. Yo creo que son los que más destaco, pero bueno, también jugadores del Madrid o del Barça que tienen una imagen más distante y en el trato corto, pues eso, Casillas, Ramos, Cannavaro, por ejemplo, me encantó su cercanía. Jugadores del Barça también son como parecen, o sea, Xavi y Niesta también lo son, aunque últimamente ni Madrid ni Barça dan entrevistas, también hay que decirlo, pero bueno, he tenido la suerte que hace dos, tres años... Cuando se podía. Sí, se podía y la verdad que son mucho más cercanos de la imagen que a veces transmiten y luego, tengo que reconocerlo, Mourinho, por ejemplo, fue, digamos, tan distante como parece, por ejemplo, en las ruedas de prensa, o sea, que es verdad que Mourinho, aunque nos dijo cosas muy interesantes, pero digamos que el antes y después de la entrevista no fue especialmente cordial. No fue muy cordial. José Luis, una duda. Aunque sí fue educado, tampoco le quiero dar un palito así... La gran culpable de publicar noticias, o en ese momento dar noticias por la radio también, no contrastadas, es la inmediatez que nos acecha hoy en día a los periodistas, el ser más rápido que nadie. Sí, yo... ¿Qué opinión te merece? Hay una lucha feroz por la audiencia, yo lo entiendo, porque la situación es dramática de muchos medios de comunicación, hace falta la publicidad, y nosotros, hombre, somos un medio público, pero también necesitamos la audiencia, no vivimos en Marte, o sea, a nosotros también nos gusta, y me parece que parte del servicio público es que haya gente que escuche o gente que vea la tele, ¿no? Es que a veces se habla del servicio público como si fuera una cosa extraña, ¿no? Y que no tiene que ver nadie. ¿A ti te molesta, perdona que te hagas inciso, que a veces cuando se habla de medio público, en vuestro caso Radio Nacional, parece que tienes que dar por perdida la batalla a la audiencia? Hombre, molestar tampoco, porque es verdad que yo entiendo que, vale, el fútbol es lo que manda, y si un día a lo mejor te dedicas, como hablamos, pues ayer al balonman, o otro día al baloncesto, o un monográfico del motor, que hemos hecho muchos también, de motos y de Fórmula 1, pues es verdad que la audiencia a lo mejor puede bajar, pero yo creo que no tenemos que abandonar ese camino, porque ese es el nuestro. Nosotros no tenemos esa pelea tan feroz por la audiencia, entonces por eso podemos permitirnos ser moderados, y volviendo a tu pregunta, podemos permitirnos el dar la noticia cuando estemos completamente seguros, o sea, que no tenemos esa urgencia, esa prisa. ¿En radio esto significa esperar al día siguiente? No, al día siguiente no, pero significa seguir haciendo llamadas hasta que puedas confirmarlo y puedas contrastarlo, y si lo das dos boletines después... O sea, que si el programa lo habéis terminado a su hora, pero se puede dar... Claro, se puede dar, exacto, se puede dar en un boletín, lo importante es que el oyente sepa que cuando lo oye en Radio Oceta de los Deportes, que eso es una noticia segura al 100%, y que es verdad, hay veces, por ejemplo, que se oyen rumores de fichajes, y parece que está prácticamente hecho, y nosotros no lo damos, no lo damos, y la gente a lo mejor está diciendo, pero bueno, esta gente no se ha enterado de nada. No se ha enterado. Pero nosotros lo damos cuando ya estamos seguros al 100%, aunque es verdad que hacemos algún guiño de, bueno, se está trabajando en este jugador o en el otro, pero no solemos tirarnos a la piscina, es muy raro. Juan Manuel Gonzalo fue quizás el periodista cuyo nombre es más fácil de relacionar, para sobre todo los oyentes más veteranos de Radio Oceta de los Deportes, por tantos años que estuvo, digamos, al frente del programa, que como decíamos en la entrada de ella, es el programa de Cano, por así decirlo. ¿En qué te fijaste en él, una vez luego cogiste su puesto, ahora que estás sentado en el mismo sitio donde se sienta un mito como Gonzalo? ¿En qué te basaste? ¿En qué fue lo que más te llamó la atención y qué intentas aplicar a la hora de llevar el programa? Bueno, es el periodista por el que todo el mundo pregunta cuando se habla de Radio Oceta de los Deportes. Dieciocho años estuvo al frente del programa y yo cuando entré a la redacción era un becario y estaba a gozarlo de que, como tú dices, pues era ahí un mito, ¿no? Y una de las vacas sagradas había más en la redacción de Deportes de Radio Nacional. Yo me fijo sobre todo en su lenguaje directo, sencillo, en la naturalidad. Yo creo que ese fue el cambio que hizo Gonzalo y yo luego he tratado de recuperar también cuando me ha tocado, ¿no? O sea, un lenguaje más directo, más cercano con el oyente y con el invitado, ¿no? O sea, que es verdad que yo creo que eso es fundamental. Y luego también el carácter polideportivo yo creo que era lo que más le definía porque Gonzalo, estabas en la redacción y montabas siempre alguna bronca, siempre. O sea, estaba jugando Nadal y, pero no ves que está dándole mal con la derecha, tal. Siempre había algún follón en la redacción y estábamos todos discutiendo de si lo estaba haciendo bien o mal Nadal, en fin. Y muchas veces de temas que no eran fútbol. Que yo veo, si te fijas, es raro ver en un medio de comunicación una polémica o un debate sobre deporte que no sea fútbol. Lo habitual es estar generando polémicas y debate en torno al fútbol. Y él pensaba que se podía hacer en otros deportes también y que se podía discutir de otros deportes y que eso alimentaba el interés de los oyentes. O sea, que yo creo que son las cosas que más me llamaron la atención de él. Él tenía mucho sentido de la noticia, se enfadaba muchísimo si un día se había comido algo y no había entrado en el programa. Todo eso, yo creo que de todo eso hemos aprendido los que estábamos en esa redacción. En el vivir la noticia y el periodismo con mucha pasión, con mucha intensidad. Te hablo de tópicos y tú si quieres que estás desde dentro me lo desmientes o me lo confirmas. Alguno habré dicho ya en la entrevista seguramente, pero bueno, dime. A un periodista deportivo cuando hablan del eterna debate del periodismo de bufanda, en vuestro caso yo oigo que me dicen no, no, es genial, si estás en la pública no se le pueden notar los colores. Si estás, ¿es verdad o es mentira? Yo no sé, yo creo que es, yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad, aunque estoy convencido de que a lo mejor a mí o a otros compañeros pues se le nota si tienen predilección por un equipo o por otro, o por un deportista o por otro. Yo creo que eso puede que a algunos se le note o se nos note. O sea, yo creo que a lo mejor se me nota de qué equipos me caen mejor, ¿no? Y qué equipos me caen peor. Lo que pasa es que, te digo sinceramente, que después de estar unos años ya en esta profesión, te vas distanciando, ya lo vas viendo como un trabajo y ya no lo ves como este es mi equipo, este es el otro equipo. O sea, yo creo que es mejor no decirlo y tratar de que no se te note nada, pero no porque no se te note, sino porque realmente seas objetivo, trates a los equipos con el mismo cariño, porque tú al final te están escuchando en Asturias, en Andalucía, en Canarias, y no puedes dedicarte más o dar un trato preferente a unos equipos porque te caigan a ti mejor, ¿no? Entonces es fundamental que yo sí lo veo eso importante. ¿Y en tu día libre cuesta llegar a casa, quitarte, por así decirlo, la camisa de trabajo y ponerte la camiseta y ver un partido ya desde la óptica de aficionado? Sí, cuesta. Un día, por ejemplo, no trabajes, te pones a ver el fútbol y estás jugando, a lo mejor el equipo, como tú decías, te cae mejor. Pues yo, te insisto, me he distanciado mucho sobre todo del fútbol, o sea, que antes iba al campo como aficionado y ahora ya pues lo veo de otra manera y ya es imposible, a mí por lo menos me resulta difícil, como dices, ponerme la camiseta. O sea, yo ya sigo viendo los partidos y no puedes evitar fijarte en detalles o en quién estás jugando mejor o en tomar apuntes, digamos, para luego el programa del lunes, pues podíamos llamar a hacer esta entrevista. O sea, que no te puedes quitar el chip de periodista cuando llegas a casa. Eso es lo importante. Es imposible. Hace poco le leía a Manolo Lama, otro de los periodistas insignes en la radio, en una entrevista con los compañeros de SportU que decía que el periodismo del siglo XXI está basado en las redes sociales, lamentablemente. ¿José Luis Toral está de acuerdo con esta afirmación? A mí me parecería un error que estuviera basado en las redes sociales. O sea, yo creo que no está basado en las redes sociales, que la radio es la radio, la tele es la tele y es verdad que sí que influye mucho y que tú ahora interactúas más con los oyentes y mientras estás haciendo el programa, pues a veces miras las redes sociales. Tú, por ejemplo, eres de los que contesta. Sí, normalmente sí. Le dedicas tu tiempo a los oyentes. Yo reconozco que sí porque es que me sirve mucho. No sé si... Claro, tenemos muchos oyentes, a lo mejor de edad media o alta, que a lo mejor no tienen redes sociales y no se pueden comunicar por ahí. Pero bueno, a mí sí me sirve de referencia cosas que han gustado, cosas que no han gustado o simplemente de qué se está hablando en la calle. Es verdad que antes a lo mejor era la cafetería y ahora es el Twitter o el Facebook. Ahí es donde ves de qué está hablando la gente en la calle. O sea, que yo creo que a mí por lo menos sí me influye mucho. Colaboramos bastante también, o sea, a través de nuestra página web. Pues cuando hacemos alguna entrevista destacada, pues los internautas hacen preguntas y yo creo que el futuro va por ahí. O sea, eso está claro. El futuro va por programas de radio que se cuelguen en internet, en portales de internet y la interactividad que sea cada vez mayor. Ya la gente no va a oír la radio cuando el programador de radio quiera, sino cuando a él le venga bien. Eso ya está pasando. Ya la gente oye Radio AZ cuando se descarga el podcast, muchas veces en su smartphone, y ya no es como antes. Que empieza Radio AZ a las ocho y media. No, pues esto está cambiando mucho. ¿Cómo lleváis la reducción de horario respecto a otras temporadas? ¿Cómo te estás adaptando? Pues ya mejor, pero es verdad que es complicado con toda la información deportiva. Condensar en media hora, ¿no? Claro, condensar. Además, estábamos bien acostumbrados o mal acostumbrados, como se quiera ver, pero veníamos de hacer un programa de hora y media en los Juegos Olímpicos y al principio sí que nos costó sintetizar, que es el trabajo de todo periodista, y hacer entrevistas. Si antes las hacíamos de ocho minutos, pues ahora a lo mejor las hacemos de cuatro o cinco. Y hemos tenido que cambiar el chip, las crónicas, el lenguaje más directo, todo más ágil, más dinámico, para que podamos seguir hablando de todo un poco. Pero es verdad que al principio era complicado. Ahora ya estamos más mentalizados de conseguir dinamismo y concreción en 30 minutos. ¿Y has notado que los oyentes echan en falta respecto al año pasado, por ejemplo, el análisis o la aportación de diferentes periodistas deportivos que tenías como invitados respecto a este año? Sí que es verdad que hay oyentes que, sobre todo eso, a través de las redes sociales, sobre todo con el cambio de programación, mostraron que echaban de menos esas opiniones de comentaristas. Y lo que pasa es que es verdad que en este nuevo horario también hemos ganado otros oyentes que no estaban el año pasado. Con lo cual yo creo que por un lado a lo mejor hemos perdido, por otro hemos ganado. O sea que en ese sentido tampoco ha variado tanto. La diferencia de Radio Nacional, de hecho siempre lo ha sido, al menos en los últimos años, es que el programa deportivo por excelencia lo tienes a esa hora. Y no hay un programa a la 12, por así decirlo, como puede ser la competencia SER, COPE, Onda Cero, ¿no? Vamos por libre. De siempre, además. Yo creo que Radio AZ, fíjate, ha durado algunos años, hora y media. El año que menos duró un cuarto de hora, que lo estuve viendo en archivos y cosas históricas, y hubo un año que duraba un cuarto de hora solo. Pero lo normal ha sido una hora. Y yo creo que, vamos, no descarto... Bueno, pues estos son periodos y ahora mismo es un periodo en el que está durando media hora, pero vamos, no descarto que pueda volver a una hora. No sería de extrañar, ¿no? Yo creo que es un ajuste de programación que una temporada es una cifra y otra es otra. O sea que yo creo que no descartaría que a lo mejor el año que viene volviera a una hora. La última, José Luis. Ahora que se acerca más un nuevo EGM, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, tú como profesional de Radio Nacional, notas que en la casa hay una cierta preocupación porque la audiencia siga bajando respecto al estudio anterior, ahora que se han conocido los nuevos cambios durante esta temporada de Radio Nacional. ¿Cómo se está viviendo la llegada de este nuevo EGM? Hombre, no sé si la palabra es preocupación, pero yo estoy convencido de que sí que todos los directivos y todos los trabajadores vamos a estar muy pendientes del EGM porque es la única herramienta que hay. Es verdad que muchas veces preguntas en tu entorno y no conoces a nadie al que le hayan hecho la encuesta del EGM. Yo por lo menos no en estos años... Yo tampoco. Me gustaría participar. Sí, o bueno, o que tuviéramos la suerte de que le preguntaran a algún amigo, ¿no? De hecho, a un amigo mío le hicieron una encuesta una vez y que escucha Radio Baceta, además me lo decía cuando hacía la cena y tal, y lo que pasa es que es verdad que le preguntaron, por ejemplo, por el programa 24 horas. No le preguntaron por Radio Baceta. Y no dijo que escuchara, dijo que no lo escuchara. O sea que es verdad que todo es muy relativo, que el EGM se puede poner en duda por muchas cuestiones, pero es lo que hay. No queda otra. Hay que fiarse. ¿Y tan importante es para Radio Nacional el resultado que se pueda hacer este mes de abril? Hombre, yo creo que la obsesión es mayor en los medios privados por razones obvias y es que dependen directamente de la publicidad. Es que te pagan tanto en función de lo que te escuchen. Pero como hemos hablado en algún momento de la entrevista, un medio público tiene que ser escuchado por la gente. O sea, un medio público no es para un público minoritario. Es para todo el mundo, es para la sociedad en general, aunque también haya cabida para deportes minoritarios. Pero lo que no vamos a hacer es dedicar solo los programas deportivos a deportes minoritarios o no vamos a hablar solo de temas que interesen a muy poca gente. Yo creo que en Radio Nacional y en Televisión Española y en rtv.es tenemos que marcarnos como objetivo que nos escuche cuanta más gente mejor. Por eso a mí me parece normal que sí que haya mucho interés en lo que vaya a pasar en el próximo EGM. Pues José Luis Toral, gracias por venir a Pérez Digital. Felicidades por estos 60 años de Radio Gaceta de los Deportes. Programa Tum Clásico, es de 1952, según tengo entendido. Bueno, fíjate, ahí hay dudas, porque hubo programas aislados y entonces está la duda del 52 y el 53, que fue el año en el que en principio se emitió regularmente Radio Gaceta de los Deportes. Hubo programas sueltos, pero regularmente desde ese año. Con lo cual, además era curioso que eran como los boletines, no había un presentador. El que pasaba por allí presentaba el programa ese día. Luego ya me parece que fue en los 70 cuando cambié la costumbre y ya empezó a haber un presentador fijo. Pero bueno, son curiosidades de la radio. Muchas gracias por venir a Pérez Digital. Un placer. Gracias por ti.